Estos son los 5 celulares con mejores cámaras baratos que puedes comprar en 2024. Con ellos podrás tomar fotografías a un gran nivel y podrás crear contenido sin nada que envidiar a celulares más costosos. Comenzamos con el más barato de la lista, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Por cierto, te dejaré los links de compra en la descripción de todos estos celulares por si quieres echarle un vistazo. El Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G está en esta lista porque es un celular con muy buenas cámaras y además de ello es un celular muy completo en todos los demás aspectos. En cámaras, este celular tiene 3 sensores por la parte de atrás. El principal es de 200 megapíxeles, tiene un modo retrato de 2 megapíxeles y otro gran angular más macro de 8 megapíxeles. En la parte frontal tiene un lente de 16 megapíxeles. Puede grabar en 4K con las cámaras traseras en máximo 30 fotogramas por segundo. Puede grabar en 1080 a 60 fotogramas por segundo. Con la cámara frontal también puede grabar a 1080 a 60. Tiene estabilización óptica y digital por lo que al tomar fotos y grabar videos en movimiento podrá generar una mejor estabilización. Sin embargo, esta no está muy bien optimizada del todo según las pruebas que estuve viendo en YouTube. Seguramente en una próxima actualización lograrán corregir esto. Aún así, sigue tomando fotos increíbles y puede grabar videos bastante buenos. Sinceramente recomiendo más este celular si te quieres centrar mucho más en tomar fotografías porque los resultados son muy buenos. Si quieres crear contenido o quieres grabar videos con mejor calidad, te recomiendo mejor los próximos de la lista. Aunque te advierto desde ya que serán un poco más caros. Este Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G lo puedes encontrar desde los 280 dólares u euros dependiendo del país y la página que lo compres. Me parece que tiene un muy buen precio por la calidad de cámaras que puede llegar a ofrecer. Además de las cámaras, este es el celular que tiene la carga más rápida de la lista con 67 vatios de carga rápida lo que hará que el celular cargue en aproximadamente 50 minutos del 0 al 100%. Además de ello, te dará una muy buena duración de alrededor de un día de uso en cuanto a batería. Tiene desbloqueo por huellas en pantalla, buen procesador Snapdragon 7S Gen 2 y una pantalla Quad HD que para los que no sepan, Quad HD es superior a Full HD+. Tiene tecnología AMOLED y en cuanto a diseño, en mi opinión, está lindo. Recomiendo comprar el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G por toda la experiencia que ofrece. El segundo de la lista es el Samsung Galaxy A35. Es una muy buena apuesta de Samsung en la gama media porque tiene en general casi las mismas características que el Samsung Galaxy A54 y en algunas páginas web lo llegué a ver a un precio bastante similar. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que este Samsung Galaxy A35 tendrá un año más de actualización en comparación al Samsung Galaxy A54. En cuanto a cámaras, luego de ver muchas comparativas, he logrado observar que no hay mucha diferencia. Eso sí, el Samsung Galaxy A54 hace un mejor trabajo con la cámara trasera al grabar de distintas formas, pero el Samsung Galaxy A35 hace un mucho mejor trabajo al grabar con la cámara frontal. Decir que el Samsung Galaxy A54 es mejor que el A35 o viceversa, es imposible porque ambos celulares tienen un muy buen nivel. Diría casi idéntico en cuanto a cámaras. A pesar de que tienen un nivel bastante parecido en cámaras, yo preferiría seguir comprando el Samsung Galaxy A35 porque sigue teniendo unas muy buenas cámaras y además de ello tendrá un año más de actualización. Este Samsung Galaxy A35 tiene 3 cámaras en la parte de atrás de 50 megapíxeles, un grado angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5 megapíxeles. Por la parte frontal tiene uno de 13 megapíxeles. Puede grabar por la parte trasera en 4K a 60 fotogramas por segundo. Con la cámara frontal también puede grabar en 4K. Tiene una muy buena estabilización, destacable para la creación de contenido y un muy buen nivel de detalle por si quieres hacer un zoom en alguna foto o video. Además de las cámaras, este celular sigue teniendo unas muy buenas características en general. Tiene lector de huellas en pantalla, es resistente al agua, con un diseño muy parecido al de los Gama Alta, bastante lindo. Su precio es de alrededor de los 350 dólares u euros. Incluso lo puedes llegar a encontrar mucho más económico dependiendo de dónde lo compres. Tiene una pantalla AMOLED 120 Hz Full HD+. Lo que realmente más destaca a este celular son sus cámaras y es por ello que está en esta lista como uno de los celulares con mejor cámara barato que puedes comprar en 2024. La tercera opción de esta lista es el iPhone 12. El iPhone 12 fue un celular que en principio no recomendé porque en tema de batería se quedaba por detrás del iPhone 13 y no tenía mucha diferencia respecto al iPhone 11. Pero una de esas diferencias respecto al iPhone 11 son sus cámaras. Y hoy día en 2024, a pesar de que no sea un celular nuevo este año, me parece que sigue siendo una opción bastante buena para comprar si quieres tomar buenas fotografías y grabar videos con una calidad muy alta. Este iPhone 12 tiene solamente dos sensores por la parte de atrás, ambos de 12 megapíxeles. Uno es el principal, mientras que el otro es el gran angular. Por la parte frontal tiene un lente de 12 megapíxeles, puede grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo en la parte de atrás y también puede grabar sorpresivamente en 4K con la cámara frontal. En cuanto a estabilización, es un celular bastante top y para ser completamente sincero, según mi punto de vista no hay una diferencia tan grande en comparación al iPhone 13. Eso sí, el iPhone 13 tiene mejoras en procesador y batería, que me parece muy importante para mí, pero si tú lo que buscas es un celular con buenas cámaras en 2024, que sea de la marca de Apple, por alrededor de los 400 dólares o euros usado, en mi opinión el iPhone 12 sigue siendo una opción más que recomendable. Avanzamos al siguiente, al Samsung Galaxy S21 Ultra. El Samsung Galaxy S21 Ultra es uno de los mejores celulares baratos que puedes comprar en 2024, que tiene un nivel de cámaras realmente alto. Este iPhone S21 Ultra lo llegaban a comparar con el iPhone 12 Pro Max y el 13 Pro Max. Lo mejor de todo es que puedes encontrar este celular usado por alrededor de los 450 dólares o euros. Incluso he visto ofertas más bajas, pero ya depende del país y en qué página lo compres. Este Samsung Galaxy S21 Ultra tiene 4 cámaras en la parte trasera, la principal es de 108 megapíxeles, tiene un grado angular más macro de 12.2 megapíxeles, un teleobjetivo más retrato de 10.8 megapíxeles y un teleobjetivo de 10.8 megapíxeles. La cámara frontal es de 44 megapíxeles. Puedes grabar videos hasta en 8K a 30 fotogramas por segundo con la cámara trasera, en 4K a 60 fotogramas por segundo, tanto en la trasera como en la frontal, y tiene una muy buena estabilización de gama alta para creación de contenido. Lo más destacado de este Samsung Galaxy S21 Ultra es que te permite hacer un zoom de hasta 100x híbrido entre óptico y digital con resultados realmente muy buenos y eso ninguno de esta lista lo tiene. El Samsung Galaxy S21 Ultra te da la experiencia de un gama alta con buen diseño, buena batería y si quieres unas cámaras que sean de gama alta en 2024 que estén a la altura de los mejores, el Samsung Galaxy S21 Ultra será la mejor opción de esta lista. Y la quinta opción de esta lista es el Google Pixel 7a. Me parece una opción increíble porque estuve buscando un celular que diese un mejor resultado que todos los anteriores de la lista por un precio menor o similar que fuese reciente y el que sinceramente me sorprendió fue el Google Pixel 7a. El Google Pixel 7a tiene dos lentes en la parte de atrás de 64 megapíxeles y un gran angular de 13 megapíxeles. La cámara frontal es de 13 megapíxeles, puede grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo con la cámara tercera, tiene muy buena estabilización de imagen, no es el más destacado de la lista en grabación de videos pero en fotografías vi varias fuentes que lo colocaban por encima del iPhone 14 Pro e incluso del Samsung Galaxy S23 Ultra. Lo más loco del caso es que este Google Pixel 7a lo puedes encontrar entre los 300 dólares o euros usado. Cabe mencionar que ya salió el Google Pixel 8a pero este cuesta 500 dólares o euros nuevo, incluso más dependiendo de donde lo compres. Eso sería una diferencia de hasta 200 dólares o euros, lo cual es mucho en mi opinión, aunque evidentemente el Google Pixel 8a da muchos mejores resultados en cuanto a cámaras. Una de las cosas más destacadas del Google Pixel 7a es que puedes tomar las fotos y luego este Google Pixel 7a te permite la opción de editarla en muchos ámbitos. De hecho este es el único celular de la lista que te permite editar la foto de muchas formas distintas, por lo que si quieres tener el mejor celular para tomar únicamente fotos, vete por el Google Pixel 7a. Espero te haya gustado el video, si fue así deja tu buen like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Un saludo y hasta la próxima, adiós.